Oiga, disculpe que le pregunte esto con mucho respeto. Por supuesto. ¿Cómo usted va a matar la gallina? Yo no la mato. La mato la vieja, de partida. Porque ella es la que tiene la técnica. Yo, a lo mejor, los animalistas, esta gorra o algo, usted sabe que... No, no, pero si usted está hablando que le gusta la cazuela, pues. Pero allá voy yo, pues. Con un palito escoa. Ya, ¿y después la despluma? Se echa el agua caliente para que suelte la pluma y después se despluma. No la va a desplumar cura porque va a estar toda la tarde guayando con la gallina y sacándole la pluma. Tiene que estar agua caliente y después de no agua caliente para sacarle los cañones. Claro, claro. Pero la mejor... Lo que pasa es que es distinta la vida del campo. Si aquí los hijos creen que el pollo y que la gallina es pelado. Porque el pollo es pelado. De verdad. De verdad. Los cabros chicos creen que el papel higiénico está puesto en el water y que nadie lo compra. Ah, porque lo agarran, lo tiran, lo tiran, lo tiran. Creen que la cuestión está ahí y se va reproduciendo. Nada más. Y de los pollos creen lo mismo. Creen que los pollos son pelados y todo. En el campo no, pues. A mí me pasó una talla hace poco. Me juega a saludar la familia. Un nieto nuevo. Ya. El Panchito. Llorón, el huevón, oiga. Ya. Oiga, le pasan el celular, calladito. Yo cuando hueleaba mucho en el campo me pasaba la arveja y yo la desgranaba. Y ahí me quedaba tranquilo porque yo estaba aleseando ahí a la hora de once. Anda a acostarte. Me lo mandan a acostarte. Ya se va a acostar. Ya le pasé la pieza mía. Y se quedó la ventana abierta y entraron cendos zancudos, gancho. Una cuarta cada zancudo. Dos grandes cabros. Sí, con su vida había visto un zancudo. ¿Acá dónde hay zancudo? No, pues se quedó el zancudo. Nace un zancudo, se muere con el esmog aquí. Abuelo, abuelo, abuelo. Llegué yo. ¿Qué pasó, mijito? Entraron unos zancudos. Pesqué una toalla. Lo saqué para afuera y cerré la ventana. ¿Sabes que cuando cerré la ventana no me di cuenta? Entraron dos luciérnagas. Y estoy llegando a la cocina. Abuelo, abuelo, abuelo. ¿Qué pasó, hombre? Estaron con linterna los huelos. Hay cuentos en el campo, ¿ah? Así es. Hay cuentos. Hay muchos cuentos. ¿Cómo le cambió la vida a usted como WhatsApp celular? El celular, para mí es una cuestión para estar conectado. El celular es mi oficina hoy en día. Ahora mismo está ahí mandando presupuesto. Fastura, toda la cuestión. ¿Y todavía se chupa el dedo usar el celular? Sí, sí. Es que para pasar la página. Claro, no es que sí, es verdad. Para pasar la página. Ay, para pasar la página. Es una mala costumbre que tengo. La vieja me reta. Igual que cuando estoy en un lugar así, chico, le consulta el médico o algo. Ya. Y te va, ¡aló! Me dice, si está el celular. No le grite a la persona que está al otro lado, me está el celular. Me reta. Uno habla fuerte. Claro, como si estuviera hablando con el otro ahí en el otro lado del cerro. Claro. Y uno tiene el bozarrón fuerte. Uno se crió a la que te criaste nomás. ¿Cómo se dice? Y así todavía se pega. Ya está el celular, pero todavía le pega el grito a usted. ¡Lucho! Claro, cuando vaya a buscar a... Que no pasa alguien en el calle o algo. De hecho, yo ahora en la rutina nueva estoy enseñando, haciendo clases presenciales. Ya. Estoy enseñando porque, por ejemplo, yo me asomo aquí, ven a un hueón con chupaya. Ya. ¿Qué es lo primero que le grita a usted cuando ve pasar alguien con chupaya? ¿Qué le grita? ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¿Está mal? ¿Está mal? ¿Está mal pelado el chancho? ¿Cómo? Porque uy, uy no se ocupa para cualquier lecera. Se ocupa para puntos específicos en el campo. Es verdad, si uno lo mal utiliza. Claro. Uy, uy... Ahí está. No, es que una clase. Una clase, por lo menos. Uy, uy significa cuidado, precaución. ¿Ve? ¡Ah! ¿Por qué? O sea, va el gallo a caballo... Y se va a caer a la zanja, por ejemplo. Hay una zanja y la otra ahí está... ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Para al lado, para al lado, al tiro, al tiro, al tiro, para al lado! ¿Se fija? ¡Uy, uy! Para que uno tenga cuidado. Ah. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el campo somos más prácticos. En el campo, no sé, pues tú le decís... ¡Precaución! Y el campo, murió. Claro. ¿Se cayó de esa? ¡Claro! ¿Esa? ¿Claro? ¿Claro? ¿Me gustó? Igual que el aro, 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 no se utiliza cualquier cosa. No, pues el aro, aro, aro es para detener el mambo. Están bailando y todo. ¡Aro, aro, aro, aro! Y fuerte tiene que ser conmigo. Claro. Con voz. Tengo preparado yo. Aquí te las traigo yo. ¿Para qué? Para que la caura que está ahí, usted le echó el ojo. Ah, mira el hombre. Tiene la voz. Tiene personalidad. Tiene pachorra. Este caura lo que deja. O sea, están todos bailando, pasándolo bien. Y usted viene con algo mejor. ¡Claro! 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 Ah, ¿ves? Ah, claro. Con eso. ¿Qué dije? ¡Claro, para! Por lo general le da un brindis, ¿eh? Claro, para brindar. Claro. Y para después seguir la cuestión. Claro. Y siempre tiene que salir usted con la picardía ahí. Siempre, siempre. ¡Claro, jaro, jaro! Un pajarito entró volando por las ventanas de un convento. Las monjas estaban alegres al verse con el pájaro dentro. Ahí está. Ahí. Esa es la picardía. El campo, el huaso, el que vive en la casa. Sobre todo en el sur. En el sur es picarón, ¿no? Este tiene su tallita de doble sentillo. Anda con eso. Siempre, siempre. Y no es faltarle el respeto a nadie. Siempre está la línea que uno no tiene que cruzar entre los burdos, los chabacanos y la picardía del huaso. No confundan, no confundan. Porque eso viene de las raíces y se ha ocupado mucho, mucho, mucho. Sí, es que la picardía, el chiste, ese chistecito todo que tiene. Y me gusta cómo hablan en el sur, es una almada apuradita. ¿Está en el cerdo? Sí, pues así es. Y uno tiene que adivinar un poco cómo... Ha llegado allá. Yo tengo una antena allá en la... Una radio tengo allá en mi tono. Sí, sube. Y llegan los técnicos y llega el maestro que me ve la antena. Entonces se ponen a hablar. ¡Abrá, brá, brá! ¡Abrá, brá, brá! ¡Abrá, brá, brá! ¿Y sabe que entre ellos se entienden los hueónis? Claro. ¿Sí? ¿Y usted no entiende nada? Nada, yo quedo colgado. Pero ellos conocen el lenguaje técnico. Sí, no tiene nada, caguémonos al guaso. Sí, listo, listo, listo. Y me ha pasado también. Que no, este filómen tiene más plata que Farca, caguémoslo. No me digas. Claro, como uno es emprendedor. Claro. Lo confunden con Farca por la dentadura o mejor. Claro, claro. Lo blanco, lo blanco, lo diente. Oiga, lo quiero invitar a la máquina del tiempo. Ya, yo le he visto a esa. A viajar en el tiempo. Aquí vamos a salir por atrás. Venga, pocositos, venga. Aquí vamos a salir por atrás. Ay, ay, ay. Esta es una máquina que materializa un momento de su vida, una situación, una anécdota. Usted va a meter la manito por ahí, va a tocar y va a adivinar. Pero después que yo abra la puerta, mire. Yo aquí hago pum. Y no mire, ¿ah? No, 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 no. Lo puede mirar, oiga. Mire pa' acá. Ya, voy a ir a mirar pa' acá. Mire pa' acá. ¡Oh! A ver, meta la mano. Ah, si no hay nada. ¿Estás calentito? Sí, pues. Va, chumala, chumala. Ahí está. Va, chumala. ¿Qué es lo que es un bicho? No, pues no es un bicho. ¿Una gallina? Nada, nada, nada. ¿Tiene antena? ¿Un chapulín colorado? ¿Tiene antenita? Ah. ¿Tiene antena o no? ¿Tiene antena? ¿Tiene antena? ¿Qué es el gancho? Ah, ya, ¿por qué? ¿Tiene confianza? ¿Tiene confianza? Ah, está muerta la manita. Sí. Ah, pero no sé lo que es el gancho. ¿Tiene buena cara? ¿Tiene que? ¿Tiene que? Ah, no sé. ¿Un teléfono? No. ¿Qué crees? ¿Un juguete? Sí, sí, pero ¿qué representa ese juguete? Creo que... Uy, un camioncito. Claro, bien. ¿Un auto? Un autito. ¿Los cazafantasmas? ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Oiga, ¿por qué en la máquina del tiempo hay un autito como los cazafantas? Otra me llegué a emocionar, gancho. ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! La verdad. Porque significa harto para mí este autito porque fue una vía de escape, gancho, en pandemia. Porque yo siempre he dicho que yo nací para hacer feliz a la gente. Y yo inventé el auto de los cazafantasmas. Lo tengo a tamaño real. Es un Cadillac del año 89, donde estuve trabajando con mi amigo Vicente, mecánico, amigos pintores. Hasta un amigo de circo me ayudaron a pintar el techo. Y con este auto y un par de autos más que ahora ya todavía seguimos haciendo, llevamos alegría a la gente. Cuando no se podía salir a los eventos, a los shows, hacíamos un recorrido, un carnaval, y la gente se alegraba desde las ventanas de sus casas a ver, a escuchar la sirena, a ver las luces de autos como este. Gracias, de verdad, qué bonito. Tenemos una fotita ahí para... Porque ahí estamos. Ahí estamos, ahí está. Este es el auto de los cazafantantes de Filomeno, que en el que sale de gran... Un Cadillac. Un Cadillac de la época. 89. Y tenemos el de Escubidú, que también está por ahí, y el de los magníficos que estamos preparando. Ah, tiene el de Escubidú. Por ahí está el de Escubidú, por ahí está. Ahí está, mira, ahí está. Ah, está bien. Está bonito, ¿eh? Mira. Y nosotros hoy en el campo le hacemos la pintura, le mandamos a hacer los taparruedas, toda la cuestión. Oye, Escubidú. Bonito. Escubidú, papá. Y de los magníficos no... Sí, pues lo estamos trabajando ahora, compramos un cacharro, le cambiamos un motor, lo están pintando, le hicimos al Mr. T, una cabeza esponja le hicimos, porque cómo debería ir sin los magníficos la cuestión. Claro, Mr. T o Mr. T. Mario Baracos. Mario Baracos, el morrocotubo, morrocotubo. Sí, gracias. Oiga, qué bonito esto, de verdad se pasaron, me sorprendieron. Muchas gracias. Qué bonito, qué bonito.